muy buenas tardes mi gente hermosa de metapan nuevamente es aquí con las aventuras hoy andamos aquí traveseando a mi gente hemos venido a dar un vueltín al parque de la familia de metapan ahora te vamos a enseñar hay unos lugares bonitos primera vez que vengo a delectarme en lo que es la vista por aquí a ver que encontramos mi gente sigan ahí estamos aquí seguimos mi gente con las aventuras acabamos de encontrar haciendo actividades vienen los encostalados vamos a ver que creo que son parte de una iglesia si no me equivoco vamos a ver que vengan las primeras guindas ya van a comenzar es una parte de una iglesia han venido a hacer una tira y quiero ver que se haga el primero mi gente veamos veamos mi gente los apuros son las actividades así está bien el caído algo que me ha gustado de este parque es que hay zonas donde pueden ser ejercicios los niños no sé si también a ver pero si lo veo está teniendo el pego en mi cacerolazo si se aguanta conmigo si se aguanta conmigo si se aguanta conmigo aquí andamos aquí se puede hacer ejercicios es uno es algo que y para hacer brazos y lo que no metí acá miren aquí hay emoción ya ven que pone bueno aquí mi gente se pone bien bonito en la tarde de Metapan chulada vamos a seguir buscando que hacer de ejercicio el que no quiere hacer ejercicio mi gente porque no quiere aquí está para hacer la espalda si no me equivoco que chivo está no hombre también no puede venir una mañana temprano miren mi gente y completamente gratis mi gente vamos con otro brazo mi gente chulada vamos a seguir viendo que encontramos aquí me encuentro para hacer más ejercicio ven que chulada y todo es corporal para pecho el mismo cuerpo de uno sirve para para ejercitar y hacer la presión está bonito la verdad que me ha gustado el parque yo no había venido mi gente debía más que todo a disfrutar y para la cocina y para la cocina de ejercicio también para hacer de pecho miren mi gente esto está pero chivo y por aquí acaba de encontrar algo más esto es todo lo que podemos encontrar hay sub y baja aquí estamos columbia y también también está el área de fuego de los muchachos aquí están aquí son chico Así como se divierten los fotonos aquí mi gente, que traiga a sus niños a divertirse. También hay una allá de juego mi gente, mecánico, déjalo a las floristas de su dólar. Ya encendió la nave, ya encendió la nave, miren que chulada esta, úsame, a ver ya. Esta super bonita mi gente, para sus bebés no es que suficiente, y por aquí hay algo, es como una, repito, ven que bonito esta, esta super bonito mi gente, este parque yo, créanme que yo se los recomiendo, y esta super bonito, si ustedes me tapaban y no han venido a este lugar a visitarlo, esta igual que yo, me haya perdido una vista, pero chulada mi gente. Y lo más impresionante, que hay carros, hay carritos que se pueden alquilar, si te gusta la adrenalina, ahí está, vamos a ir a preguntar, aquí nos encontramos ya en el área de los motos, ¿qué se llama esas? Coca, moto Coca, así, ahí está, y que vale el alquiler de ella? Ah, ok. Ah, ¿no quiere ir aquí en el parque? Sí, gracias. Oh, ya. Dos pesos mi gente, dos pesitos, si se vienen a dar un vueltín, hay donde divertirse. Así que ya lo saben, esta es la parte principal, de la entrada. Uno entra vehiculos en los que se llevan por el otro sector, a dar la vuelta y allá pueden dejar su vehiculo Lo mas importante es que en la mañana o en la tarde pueden venir a hacer ejercicio, a terminar, a correr y a divertirse en ejercicio Creo que por aquí vamos visitando el The Skinnyel Finish a este video El parque de la familia de Metapan Completamente tranquilo, sin estando, relajante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!